¿Qué tal raza? Mi nombre es Mario El Lape, fui integrante de Escalante de Zacatecas. Estamos haciendo un homenaje muy merecido al viejo, Miguel Escalante. Soy Jalaro Escalante y un homenaje a mi hermano con cariño en donde quiera que esté. Esto le mandamos y dice ¡Échame el Escalante! Música Era una tarde de lluvia cuando yo me enamoré Enamoré a ojos claros a que mi amor entregué Música Al ver que era tan bonita, sentí una gran ilusión Música Y me acerqué a su ventana para hablarle de mi amor Música Señorita yo la quiero, me lo dice el corazón Música Todas las tardes de lluvia, yo me siento con mi amor Música Señorita yo la quiero, me lo dice el corazón Música Música Quiere casarse conmigo, corresponda a mi amor Música Todas las tardes de lluvia, yo me siento con mi amor Música Música Tome esos ojitos claros, de esos dueños de mi amor Música 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 Música